Si en vez de armas tan solo hubieran juguetes Seguramente todo marcharía mejor Y descubrir la aventura que es el vivir Un día más Pida a los niños de México y de todas partes Que pidan a los niños y nunca se muere el amor Usar la imaginación es la solución De un mundo ideal Que vivan los niños chiquitos y también los grandes Que vivan los niños de América y cualquier edad Pues siempre es niño quien guarda en el corazón Una ilusión Toma esos ramitos Qué romántico es ser vendedora de flores Los frenos Oh no Mamá Nos vamos a callar No 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 ¡Vámonos de aquí! ¿Qué es esto? Es mejor que nadie se acerque Aléjense, por favor Esta zona queda restringida ¡Mi gato loco! ¡Ha disculpado a mi gato loco! ¡No importa ahora! Pronto hay que auxiliar al conductor Ojalá que no haya heridos ¡Seguramente es un borracho irresponsable! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Tiene los seguros puestos! ¡Es una mujer con el auto lleno de criaturas! ¡Llamen a una ambulancia! ¡No, señora! ¡Primero llamen a la policía! ¡Primero la Cruz Roja! ¡Primero la policía! ¡Cruz Roja! ¡Ya! ¡Hacen de acuerdo! ¡Policía! ¡Cruz Roja! ¡Ya! ¡Policía! ¿Póngase de acuerdo? ¡No se aperco! ¡Esas personas necesitan atención! ¡Señora! ¡Señora, ábranos la puerta! ¡Señora! ¿Se siente bien? ¿Qué le pasó? ¡Los frenos! ¡Ahí fueron los frenos! Tranquila, no se muevan La Cruz Roja no tarda en llegar ¡En la torre! ¡Nos van a descubrir! ¡Señora! ¡Usted es una irresponsable! Oiga, ¿cómo se atreven a ese grosero? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¡Esta por dios era! ¡Mire! Seguramente robó este auto Y no sabe conducir Y se estrelló en mi gato loco ¿Qué dijo? ¡En mi escato loco! Le pido que actúe, señor oficial ¡Que actúe y hizo facto! ¿Oyeron? Ya verá, don Felipe Que primeramente Dios, Lupita, llegará bien Seguro que Emiliano la acompaña de regreso a la casa ¡Ah, mija! Se le avivan los ojitos Nomás anda Capi espiriteando Cuando habla de ese joven Es una lástima que Carolina está enamorada de él A mí lo único que me importa, pues Es que mi hija vaya a sufrir Por culpa de un amor imposible Pobrecitas criaturas están asustadas ¡Se fija loquito! ¡Ya espantó a mis criaturas! ¡Yo no soy una ladrona de auto! Entonces compruebe que el auto es suyo De lo contrario Tendré que llevármela detenida a la delegación Usted no puede hacer eso ¿Qué va a hacer de las criaturitas? Irán a un albergue infantil Señor oficial, para que se lo sepa Este coche de mi mamá Se lo regaló a mi papá Ella de su cumple Esa voz me recuerda a... Pero no, no puede ser Usted tiene que dejar ir a la señora Es lo mejor que puede hacer ¡Ni lo sueñen! Por favor, ten un poquito de consideración Le doy mi palabra que cubriré los gastos Pero a mis niñas ya se tienen que ir a descansar ¿Y con qué piensan pagarme todos los gastos? Si a legua se nota Que no tiene ni dónde caerse muerta, señora ¿La señora no es ninguna muerta de hambre? ¿Simoneta? No, maestra, no es Simoneta ¡Polita! ¡Ya nos descubrieron! ¡Sí, Kali! Ya no vale la pena seguir ocultando quienes somos ¡Polita! Déjame adivinar Tú eres Wendy Sí, Lupita Son ellas Por Dios, señora Sofía ¿Pero qué hacen aquí? Esto es muy extraño No entiendo nada ¿Ustedes se conocen? Las niñas son mis alumnas Y mías también Por favor, ¿puede explicar al oficial lo que sucedió? Por supuesto Jugábamos a los disfraces Luego las niñas no tenían sueño Y salimos a dar una vuelta Los frenos fallaron Y terminamos aquí Yo quiero saber ¿Quién me responde a mí por los gastos? Yo, don Gato Perdón, don Lucio Yo me hago responsable Pero, por favor, deje ir a la señora Luna y a las niñas ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con ustedes? Parecen penadoras de basura ¿Quieres explicarme, Sofía? Claro, amor Vayan a lavarse y a ponerse la pijama Acompáñalas, Jovita ¡Habla ya! Los frenos del auto No me respondieron Y acabé incrustándome adentro de un café cantante Que se llama El Gato Loco ¿Qué? No ¡Gerardo! ¡Gerardo! ¡Gerardo, mi amor! ¡Ay! ¡Gerardo, Gerardo! ¿Les digo algo? ¡Qué bonita! Si la maestra y Lupita y el profesor se gustan Nada de lo que hagamos evitará que se hagan novios Es cierto, ¿cómo no le pensamos antes? Entonces tenemos que dejarlos en paz Nos quedaremos cruzadas de brazos Viendo cómo perdemos a nuestra maestra La vamos a perder Perderemos a mi Lupita para siempre Oh, yes Llego Me encuentro un destrozo allá afuera Y ahora veo esas flores Ahí En ese jarrón Esto es una historia muy larga Ah Pues quisiera conocerla Esta no será mi casa Pero la siento como mía Bueno Cuénteme Anoche quedó una plática pendiente entre tú y yo Y la vamos a tener Ahora que estoy calmado Porque ayer te habría molido a palos Mijo ¿Por qué nos mentiste? ¿Yo? Dijiste que te ibas a acostar temprano Y no fue cierto Tremendo susto que nos metiste a tu madre y a mí Pero va Salí como loco a buscarte a la calle Fue a casa de Ángel Y tú Ni tus luces ¿A dónde te pelaste? ¿Doscientos pesos? Así es Que yo haya servido en esta casa durante treinta años Cuando aún vivía mi señora Que Dios la tenga en la gloria Para hacerme cruces ahora Frente a un hombre Que se ha vuelto loco Librada Esas criaturas estaban demasiado asustadas para mentirme Hasta sus nombres me dieron Guillermo Sánchez y Lucas Batalla Nombres y apellidos Que serán tan reales Como esa maestra Lupita Bárjame Dios Bárjame Bárjame Pasa los años Y usted sigue comulgando con ruedas de molino Han vuelto a engañarlo Y de la manera más ruin ¡Sí, señor! ¡Ay, señor! Vine por ti para que me acompañes a comprarle los chocolates a la maestra Lupita No puedo, ve tú solo ¿Por qué no puedes? Es que fue una circunstancia y mi jefe no me deja salir Prefiere creer en esos que apenas los conoció anoche A creer en mí Que lleva treinta años conociéndome Pero lo reto, don Lorenzo Lo reto Que vaya usted a la escuela Patria Unida Y compruebe Que lo que le digo es verdad No, no puede ser Me han engañado a los hombres Pero los niños lo engañan ¿Y de dónde cree que salen los hombres? ¡Si no de los niños! Me causaría un gran dolor comprobar su engaño Ellos tenían tanto miedo en los ojos Además, esa criatura huérfana se puso a llorar Yo nunca había visto a nadie llorar como lo hizo él Yo huele flaco Si vienes a buscar las vagonetas de mi hijo De plano te digo que está castigado Perdónelo señor Por mi culpa anoche Lucas y yo Entramos a cortar flores a la casa del viudo Simóneta, tu papá nos tiene que hacer un gran favor ¿Qué favor? Ir a ver a una niña enferma ¿Qué niña? ¿Alguien de la escuela? ¿Cómo es que no sabemos nada? No quiero ver, no quiero ver Te aseguro que es una niña moribunda No es ninguna moribunda Y no sabe nada porque no conoce a Estrellita Estrellita Es la hija de la maestra Lolita Y ella no puede caminar El flaco quiere que la acompañes a comprar el regalo para la maestra Lupita ¿Vemos, Surtú, la sopa? Óyeme Lucas No estuvo bien lo que hicieron Porque eso de entrar a una casa ajena de Calcomizcle Es un delito Te juro que no lo vuelvo a hacer, pa Te creo, calabazón Ahora, ándale, no hagas esperar a tu cuate Gracias, pa Eres a todo, mecate Híjole Híjole El chamaco que prácticamente puse en el mundo Tiene corazón de doble pechuga Buenos días, Lupita Emiliano ¿Qué haces aquí? Lupita Ayer tú y yo dejamos una conversación pendiente y vengo en busca de una respuesta ¿Aceptas ser mi novia? ¿Qué me respondes, Lupita? ¿Aceptas ser mi novia? Emiliano Lo que me pides no puede ser ¿Cómo dices? Veo que mi respuesta te sorprende Para serte sincero, sí Y mucho En el tiempo que llevamos tratándonos he sentido tu cercanía Tu afecto No niego que desde que te conocí me pareciste un hombre bueno ¿Qué? ¿Qué?